Muy buenas tardes, días, noches, no sé en qué momento me están viendo, pero les agradezco por darle click a este video. ¡Eso Pérez! ¡Qué trancha, carnal! ¡Cámara, güey! ¡No me hables! ¡Ja, ja! ¡Cuidete, hermano! Sacando, banda, vine al plantón 420. Es que ya no me dio borrego, banda. Me dio cuenta de la gente. Ahorita vamos a ir para ver qué nos fumamos, qué nos prendemos, qué nos comemos. O a ver a quién nos come. ¡Ja, ja! Cuídense, banda. ¡Vámonos! Son aproximadamente las 4 de la tarde. Ya la banda anda bien tuercas. Ahorita vemos qué pedo. Eh, chequense, aquí está toda la banda de Rappi. Por si hoy no llegaron sus pedidos, se andan fumando la mierda, banda. Hola, pues ya me voy adentrando al mundo de la banda marihuana. Huele muchísimo, muchísimo a banda. Y ando acá medio volado. ¡Y voló! ¿Qué va, papi? ¿A qué vienes? ¿A fumar nada más? Ahorita va a haber como toquín. Se están poniendo la música y todo, banda. ¿De qué edad fuman, pa? A la 5, hermano. No, mamá. ¿Qué te decía la 5, hermano? ¡Chuta que, hermano! Este, no, no sabía. Ya que lo sentí era lo mejor de la cara. ¡Ja, ja, ja! Oye, está bien ser menso. ¿Pero por qué llegar al abuso? No, mamá. Me están fumando y fumando toda la banda. Y ando bien para Checo, al chile. Pizza, pizza, canábica. De este lado la pizza. De este lado la... Agarraron a la banda de los Giovannis. Ayer por la noche. ¡Como robado! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué va, qué 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 va. No, no me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Unas negras, con divisas. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué rico! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ya me la manda, mi papá! ¡Qué ánimo! ¡A la ver! Desde los consejos fumo, se queda todo por ti. No fumo yo, vengo a bien. ¡Ay, ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Hago de carne al ánimo! Tienen que venir al plantón de hijos de... Aquí a celebrar el 4-20. ¡Ánimo, ánimo! ¿Y tú quién eres? Mira, amigo, anda acá, tú no derrame al chile. ¡Ah, sí, está bien! ¡Ah, lo vayan a correr, es de Uber! ¡Ja, ja, ja! Desde los 30 años fumo, se huevo, se huevo. Desde los 15. ¿Qué? ¿Cómo se ve de 60 años? ¡Es el viejo Yankee! Miren, este carnal, trae la mano amputada y anda acá forjando. Hasta la banda vieja que es a... Bueno, estoy aquí con las morras más adictas de Ciudad de México. Desde los consejos fumo, man. La neta. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Este güey dijo, me voy a ir elegante porque trae la de lame. ¡Chequense nada, güey! Deberías llamarte Bob Elegante. ¡Chequense nada más! Desde los cuatro años fumo más, carnal. ¡Verdos! Ya han roto las... ¡A huevo! Cariño, pues estoy aquí con estos chaparritos que también fuman. ¡Ah! ¿Tú te haces? ¿Te doy? Sí, sí, sí. ¡Dale, los ojos los trae chocos! ¡Ja, ja! ¡Ya! En el platón 420 te encuentras hasta los godines. ¿Han salido de...? ¡Sí! ¡Sí, soy! Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. ¡Vamos, nosotros! ¡Hola, virga! ¡Vámonos! 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 Espérate, espérate, espérate. Banda, no sé por qué corrieron toda la banda. ¿Por qué corrieron, carnal? ¡A la virga! Aparecían toros a la virga. No sé por qué corrieron, banda, pero pues yo también corrí. ¿Qué pedo, banda? ¿Por qué corrieron, güey? No sé, güey. Al chile todos empezaron a correr y... Pues yo me moví porque al chile... No me quedé porque al chile venían corriendo y dije... ¡Pues si me quedan, me van a aplastar, güey! ¡Corre, perra, corre! Acá seguimos en el documental en lo que me tomo las fotos. Yo paro el tráfico, banda. No, no sé por qué correrían, banda. La camarógrafa casi se cae. Casi avienta la cámara. ¡Vamos! Banda, pues ya les traigo el chisme completo. Acá los carnales se empezaron a pelear ellos. ¡A la virga! ¿Se pelearon machismo? Sí, se empezaron a bronquear y muchos ya pachecos empezaron a correr. Y ya empezaron a alterar a los demás. Pero ¿cómo es la gente, güey? Porque dijeron, una ruca dijo, sacaron la piz... Se empezaron a dar madrazos y otros se empezaron a ayudar. Gracias, muchas gracias. Banda, estoy aquí con esta pareja de mal... Juanos, ¿cuánto llevan fumando, la neta? 17 años. ¿Pachecos? ¿Sí? ¿Qué les gusta más, obrios o pachecos? No, pachecos. Eso, mamona, chido, carnal. ¿Qué onda? Ya estoy aquí con las pizzas de m***a, con la pareja de novios de los tictos. ¿Qué tiempo llevamos fumando, güey? No, ya un rato, ¿eh? Tres años. Cinco años, tres años. No, pues unos tres años. ¡Me ando robando a los niños, bata! ¡Pero! ¡Viva la m***a! ¡Viva las canas! ¡Arriba las mamás solteras! Ella no lo sabe aún. ¿Qué está la banda? ¿Puede darme el dinero? Banda, pues estoy aquí con más banda bien viciosa del 420, ¿no? ¿Qué pedo, bata? ¿Pero yo no? Ojalá me lleve el diablo. Güey, ¿cuánto llevan fumando? ¿Cuánto llevan fumando de huevos? No, pido como cuatro años. No mames, carnal. ¿Qué te iba la culpa? Ahorita, güey. Vamos a seguir avanzando, a ver qué más nos encontramos. Ahorita me encontré este puente. Esta chingadera, yo no la quiero, ¿no? Bueno, ya me chequense nada más. Me encontré este carnal que trae a su perrito. ¿Qué pedo, carnal? ¿De dónde vienen los que son? Aquí de los doctores 3. A huevo, hermano. ¡Ven qué bonito! Y anda bien borregota. Ahí trae sus gafitas. ¡A la mierda! ¡A la mierda! En este preciso momento, están siendo las 420, banda. ¡Viva la moto! ¡A la mierda! ¡Sálmala! ¡Viva la moto! ¡A la mierda, banda! Todos se murieron. Fin. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Estoy acá con gomita, banda. şu la ropa. ¡Grábalo! ¡A la mierda, banda! ¡La abuelita de los Simpsons! ¡Así con Banda estoy aquí con Diego que se dedica a vender aguas, cuántas aguas has vendido hoy carnal, más o menos, dos paquetes, oye y fumas, pero que chido carnal que andes acá con todo, y más o menos, ya me dio la seca Banda, algo está pasando, chequense No sé por qué le están pegando a Banda, eh, bueno ya pues así hemos llegado al final de este video, muchísimas gracias por haberme acompañado, nos vemos en otro video más, echando desmadre bellacoso, desmadre supercalifragilístico, espiralidoso, yo soy el Pérez, y te quiero ver triunfar, ah, sientes que escoto, cuídense mucho Banda, vámonos